Monseñor Rubén Salazar La Iglesia van a imponer una ideología de género que va a afectar el desarrollo y crecimiento de los niños de Colombia en las distintas instituciones educativas del país. Exactamente sobre el rechazo a la ideología y también a una invitación para que los colombianos se sumen mañana a las manifestaciones que se oponen a estas medidas y a las cartillas que está adelantando el Ministerio de Educación, esto fue lo que dijo Rubén Salazar. La Corte ha ido lentamente tomando el puesto del Congreso y ha ido tomando también lentamente el puesto de muchas otras instancias estatales. Yo pienso que esta situación no es la mejor para el país. Las leyes, las situaciones concretas tienen que ser discutidas democráticamente en el Congreso y desde allí es desde donde deben emanarse las leyes de la República. La Corte Constitucional tiene un papel muy concreto que es el de determinar la constitucionalidad o no constitucionalidad de una ley. Monseñor también criticó el papel que viene desarrollando la Corte Suprema de Justicia ya que considera que se está tomando funciones que no le competen y que sí son competencia del Senado como lo es pues determinar algunas funciones que deban ejercer los distintos ministerios del país. Para Monseñor la Corte Suprema de Justicia debe limitarse a lo que la ley le dicta y no realizar modificaciones y tampoco autorizar a los ministerios, en este caso al Ministerio de Educación, por ejemplo, a intervenir y también a estudiar los manuales de convivencia. Si bien aprueba que se estudien estos manuales de convivencia, cree que la Corte abrió la puerta para que se imponga la metodología y también todo lo que ellos creen el género que podría ser afectado a todos los estudiantes de los colegios en Colombia. Nosotros rechazamos la implementación, la implantación de la ideología de género en la educación en Colombia. Eso está perfectamente claro. Y las marchas de mañana van a ser en ese sentido también sumamente claras. Se rechaza la ideología de género. ¿Por qué? Porque es una ideología destructora. Destruye al ser humano. El ser humano, varón y mujer. Lo destruye. Le quita el contenido fundamental de la relación complementaria entre varón y mujer. Por último, Monseñor también invitó a los sacerdotes de Colombia para que a través de la Iglesia inviten a las familias a que se sumen de manera pacífica a las manifestaciones que piden, o mejor, que van a pedir el día de mañana, para que esta metodología de género, este pensamiento de género que ellos creen es destructivo, no sea implementado en las instituciones educativas del país. La información que tenemos desde el arquidiócesis de Bogotá, Gerson Caucha, Cable Noticias.